A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, senador Balseiro Oro. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, recientemente, en noviembre del año 2023, conocíamos que el tramo que utiliza Mora de la red Hidrógeno Verde era el único proyecto español excluido de la última convocatoria de iniciativas de interés comunitario. En consecuencia, perdía la oportunidad de financiación con fondos europeos. La pregunta, señora vicepresidenta, es muy sencilla. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para corregir su error y evitar que Galicia quede fuera del corredor de Hidrógeno Verde? Nada más y muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, señoría, por su pregunta. Porque esto me permite poner en valor lo que ha sido la acción de este Gobierno en materia de hidrógeno en los últimos seis años. Hemos sido pioneros en la aprobación de la hoja de ruta en la estrategia del hidrógeno renovable en el año 2020. Hemos sido un referente que se ha convertido, o ha convertido a nuestro país, en el primer destino inversor en materia de hidrógeno renovable después de Estados Unidos. Y hemos trabajado contra el reloj para hacer algo extraordinariamente importante, que es garantizar la cadena de valor industrial, la posibilidad de producir hidrógeno cerca de donde va a ser consumido y la posibilidad de plantearnos cuál puede ser la opción de descarbonización de nuestra industria sin que eso suponga ningún tipo de riesgo, así como simultáneamente ofrecer estabilidad en el sistema eléctrico en las horas en las que esa electricidad no consumida puede convertirse en hidrógeno. Es verdad que el transporte del hidrógeno a través de tubo estaba pensado para que entrara a funcionar más tarde. Y es verdad también que como consecuencia de la terrible crisis energética fruto de la invasión de Rusia, de Ucrania, por parte de Rusia, perdón, hemos puesto de manifiesto la necesidad de anticipar las inversiones, las estructuras de transporte de energía a través de cable o a través de tubo. Y esto nos lleva a un ejercicio en el que debemos planificar simultáneamente distintas acciones. También, por cierto, colocar un programa específico de apoyo al hidrógeno renovable en ese plan de recuperación que ustedes tanto denostan y que, por cierto, tanto atacaron en Bruselas cuando el Gobierno de España defendía la utilidad de salir de la crisis a través de una inversión pensando en las generaciones futuras. Gracias. 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 El senador Galseiro tiene la palabra. Señora vicepresidenta, yo le pregunté por el corredor Guitirín Zamora, al cual usted no se ha referido, por lo cual comprenderá usted que no... Sus explicaciones, se las agradezco, pero, como comprenderá, son explicaciones que no me convencen. Es decir, serían decepcionantes cuando, visto desde Galicia, o un gallego se lo puede decir. Porque, además, usted no entró en lo que realmente le preguntaba a este grupo, el grupo mayoritario de esta Cámara. Usted constata una realidad lamentable, que el Gobierno de España no fue capaz, no tuvo la voluntad, para defender la inclusión del tramo gallego entre los proyectos de interés comunitario. O se lo digo de otra manera, si quiere. Que si por ustedes fuera, si por el Gobierno de España fuera, Galicia perdería el derecho a formar parte de un proyecto estratégico como es la Red Europea de Transporte de Hidrógeno Verde, la energía del futuro. Señora Vicepresidenta, es bueno, cuando se viene a la sede parlamentaria, como mínimo, cenirse a lo que uno pregunta. Porque, como gallego, yo no sé qué decirle a los gallegos del Gobierno de España. Porque usted no contestó absolutamente nada de lo que dijo. Eso sí, que le dijo que le permitía explicar la acción del Gobierno. Puede ser que la acción del Gobierno en otros territorios, pues estuviera bien. Desde luego, en Galicia, la acción del Gobierno en esta materia, como comprenderá, no es que estuviera mal. Estuvo muy mal o estuvo peor. Porque de los proyectos que presentó el Gobierno, el único que quedó fuera de fondos europeos fue el de Galicia. Y le adelanto, además, que hay empresas esperando por este proyecto, concretamente en Arteixo, concretamente en Aspontes y concretamente en Cerceda. Y yo le pediría a usted, en sede parlamentaria, que usted se comprometiera aquí, dado que, si ustedes vuelven a presentar el proyecto, el proyecto puede quedar fuera, que se comprometa aquí a que ese proyecto, si no hay financiación en fondos europeos, lo va a financiar el Gobierno de España. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Señora Vicepresidenta Tercera, tiene la palabra. Muchas gracias. Señoría, ¿usted le puede explicar a los gallegos, que estaría muy bien, así me permite contarlo en esta sede, que miren cuál ha sido la inversión en las modificaciones puntuales de la planificación de la red eléctrica en Galicia? Porque se sorprenderían de la cantidad de dinero que va a reforzar la red eléctrica en Galicia. O que se pregunten cuál es el futuro de Aspontes o cuál hubiera sido el futuro de Aspontes si este Gobierno no se tuviera tomado en serio ofrecer un futuro a Aspontes y hubiera dependido exclusivamente del asunto. Pero le voy a contestar a su pregunta. Le contaba todo esto porque es verdad que el hidrógeno renovable es un caso de éxito en España, es un modelo que queremos exportar porque creo que representa hasta qué punto pensar en las moléculas de color verde. También nos ofrece una oportunidad de innovación, de inversión, de empleo, de calidad y de modernización y descarbonización de nuestra industria. Somos el primer país en proyectos de interés comunitario aprobado en materia de hidrógeno. Somos el primer país en el Banco de Hidrógeno o en proyectos incorporados al Banco de Hidrógeno Europeo. Somos el primer país que está incorporando en la legislación cómo hacer realidad de forma segura el despliegue del hidrógeno, incluidas sus infraestructuras de transporte. Y es cierto que la Comisión no incluyó este proyecto, cosa que sentimos. Le hemos encargado en el Decreto Ley 8.2023 a Enagás una propuesta provisional en su función de operador del sistema provisional, una propuesta de red troncal de gasoductos destinados al hidrógeno. Y estamos estudiando la propuesta que nos remitió hace una semana. Y obviamente hay plazos en los que se irán cumpliendo esas inversiones. Por ahora, de los 4 gigavatios de hidrógeno renovable que teníamos programados en la primera versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, vemos que podremos incrementar hasta 11 o 12 en la siguiente versión. Luego vaya finalizando. Así que no se preocupe, que hay mucho futuro en torno al hidrógeno, en torno a las renovables y en torno a la economía de este país, gracias a esta transformación revolucionaria de la energía. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.